Bueno, visto lo visto al día de hoy para medalear por la calle. Algunos valientes sí salen, pero a mí hoy casi que no. ¿Veis? Tenemos la oficina preparada. Aquí, porque va a tocar la jornada de ponillo y televisión. Vamos a hacer rodita y nada mejor que viendo la que nos gusta. Una de las curas míticas. Pues comenzamos ya con la cobertura en directo de la carrera de las carreteras blancas, la Estrada de Bianche, en la Toscana, en la zona de Siena. Por el frío, por el barro, la nieve que incluso llevó a cubrir esas carreteras por las alturas de tierra hasta hace pocos días. Tuodécima edición, año 2007, Colomneve, primer ganador y perteneciendo al circuito mundial del World Tour desde el año pasado. Hemos visto ya que a Toscana, el año pasado, ya que a Toscana, dos vendes, con 23 y con 26 años lo consiguió. En lo que sucede... Asia. Asia. Ana venada donde desarrollan, que se incluyen hacia otros equipos de World Tour para Scalander, un dirigente de lo único Hotel de Mkä One, el recorrido con los tramos de Adokin Quedan 60 kilómetros, que es donde conecta Eurosport y la vamos a ver interga, siempre haciendo rodillo, mucha agilidad que es lo que intentamos y no podemos forzar, aunque iban a bloque, nos acordamos cuando estuvimos en la edición de la heroica del 2012, la Strada Bianchi, pero ahora veremos algún tramo de los que hice yo en bici, con la misma velocidad pero ni por asunto. Algunos dicen que cómo metemos caminos de tierra, que si me inicie, que si no sé qué. Ya entiendo que estas bicis son de profesionales y se las cambian si se joden, pero a que veáis que las bicis están hechas para todo trote. Este tramo lo hice yo en bici y era durísimo porque tiene unos repechos al principio que casi tendré unas rampas del 16, 17, nada más empezar. Y luego al final, ¡buff! Ahí la gavilla es lo malo, que si vas con la... te metes al lado derecho o al izquierdo donde se queda toda la gavilla, normalmente te patina la rueda y te sales y te cae. Ahí va mal verde. Yo pienso que llevan ruedas de 28 o de 30 tubulares. Perdón. Ahí en esa imagen, en ese último repecho. ¡Buff! Como pica eso. Yo lo subí, pero bien. Bien jodido. Ya veis. Perdón. Vuelta. Por favor, no. Podría que ser el proceso que ha sido, por la na, es brutal. Yo por ahí te lo interesaba. Ya no sabía que se lo tomamos que es igual, eh. Claro, y me lo comentaba en cuanto a la rosa que nos rodea a cara, no sé que no, por pesar de ver si no, no, no he tenido demasiada chance a las opciones ahí de, de atener, de igual que no hay que hacer. La melena, Valverde que dice que pueda que me siga, ahí lo vemos, se ha arrancado ahí. Contra la derecha Valverde, ahí Kunk diciendo ¿Pero dónde va este Kunk? Que abre la boca, como un pescado fuera del agua. Genifigura ahí con lo riqui, impresionante con lo que queda. Y ahora ya tienen que ser otros gallos los que respondan al ataque. Vaya bicharraco, cuando sí que es un gallo, ahí lo tenemos. Valverde, Kunk bestia. Después de haber pasado casi la temporada en Vido, después de que se rompió el femur, y ahí está, demostrando, ya ha ganado un montón de carreras este año. Tienes ganas de calle, eh, con la bicicleta, eh. Tienes ganas de salir, pero estos días ya sabes, aburriditas en casa, ¿no? Con lo que llueve, pa' bici no estamos. Tienes ganas de salir. Pues ha soltado. Pero bueno, hay que, a la hora de tener la carrera que ha hecho. Al final solo gana uno, pero para ser un corredor que no es de clásicas, es bastante fenomenal. Cualquiera de los tres es esa. Mira lo que ha hecho hoy. O sea, cada uno con sus características. Cada uno con sus características. Cada uno con sus características. Ser primero o tercero en esta carrera. Estos tres, la confirmación por fin llegó la victoria. Los cuatro, yo sé que sean de Benó. Ahí tenemos el chavalí. ¡Oh! ¡Mala fiera! Y aquí llegan los... ¡Ostras! ¿Se hace el agua al verde? No, no. Al verde. Ahí, eh. Ahí va. El bala. ¡Mala fiera! El bala. ¡Mala fiera! ¡Mala fiera! ¡Mala fiera! ¡Mala fiera! ¡Mala fiera! Ya que llegan a Valverde cuarto, señores. Se te fue el carrito del helado, porque esta carrera era tuya. Pero, está como un chaval. ¡Buah! ¡Que fenomenal! uno 23 otros casi 35 años a diferencia de Valverde no, 37 perdón 37 Valverde bueno amigos nos hemos metido con la tontería una hora y 37 minutos de rodillo a nuestro ritmo prisa no hay y tarde ya llegamos venga nos vemos en la próxima gracias